hola amigos de youtube buenos días les voy a presentar las fallas que tienen este tipo de dispensadores de agua la primera falla y la más recurrente es que las válvulas no cierran tienen un empaque que normalmente hace contacto pero a veces cualquier piedrita o cualquier basurita puede ser que no cierren y empiezan a botear otra falla que no es en sí de los estos dispensadores de agua si no parece que fuera falla del dispensador que es cuando tiran el agua por acá arriba la tiran la tiran y uno no se explica por qué la mayoría de las veces es el propio garrafón el que tiene la falla con un garrafón tiene algún pequeño orificio hace que entre aire y al entrar al aire el agua que está aquí terminas escapándose por esta parte y termina tirándose esa es una falla muy común que se les atribuye al aparato pero que en realidad es una falla del garrafón y la tercera falla que es más difícil de localizar y que también hace que se tire el agua tiene que ver con la válvula antirretorno es una falla muy engañosa pero se detecta únicamente cuando se pone a calentar el agua este es el tanque donde se calienta el agua y esta válvula voy a enfocarla esta que está aquí esta es la válvula esta es la válvula antirretorno les voy a explicar cómo sucede cuando se tira el agua sucede que esta pequeña caldera que tiene una resistencia eléctrica pone a calentar el agua y tiene un termostato que interrumpe el calentamiento del agua pero si por alguna razón esta válvula antirretorno se queda abierta el agua caliente va a fluir a través de la válvula y a través de esta manguera y se va a seguir calentando hasta acá arriba hasta donde está hasta donde está el tanque lo que se llama garrafón a medida que el agua se va calentando acá arriba el aire que hay arriba del agua empieza a expandirse por lo tanto empieza a tirarse por esta parte por la parte de arriba por aquí empieza a tirarse el agua eso es debido a esa falla de la válvula antirretorno o válvula check que solamente debe funcionar en un sentido y en el otro sentido no debe de permitir que se regrese el agua caliente este es el análisis de los tipos de fallas cuando tiran el agua a este tipo de dispensadores y pues nos vemos en otro video bueno gracias suscríbanse y hasta la próxima vamos a ver